¡Hola! Soy Nanay. Bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo que es un tag, me nominó Antes Muerta Que Sin Rimmel y bueno, es una chica estupenda que ahora mismo está de sorteo, así que pasaros por su canal y nada. El tag es sobre labiales y bueno, es una serie de preguntas sobre labiales, evidentemente, y nada, voy a ir contestando y ya pues os voy contando cositas. ¿Has cogido prestado algún labial a tu madre? Pues mira, sí. Uno no, 15.000 millones de labiales, pero bueno, casualmente, casualmente en mi cajón he encontrado tres que son de ella. Mamá, no los busquen más, los tengo yo. Total, que casualmente tengo tres y bueno, llamadle coincidencia, pero son de estos que son a lo mejor un poquito más caros. No sé por qué caen en mi cajón los labiales suyos que son caros y no los baratos. No sé yo. En fin, que ahora mismo casualmente os lo voy a enseñar, más que nada para que mi madre vea que los tengo yo. Mamá, aquí los tengo. Os he dicho yo que mi madre ve mis vídeos y después se ríe mucho y me critica mucho también y todas esas cosas. Pues nada, que sepáis que mi madre no está suscrita porque no tiene canal, pero todo se andará, que ya tiene Facebook. Bueno, pues uno es este, que es la mar de navideño, festivo, erótico festivo. Pues nada, es así y es un color así oscurito, un marrón la mar de mono y huele la mar de bien también. Bueno, pues este lo tengo yo, mami. Después tengo otro que es el que llevo puesto ahora, que es, pues también es de estos y es este, por si a alguien le interesa. Y es un color que en apariencia es muy oscuro, pero después, como veis, pues queda bastante, es así un color transparentoso. Es muy hidratante y dura bastante. Es que lo estoy usando, mami. Y otro es este, que este es muy chulo, porque también es así oscuro, pero como veis, pues tiene como brillis brillis. Os lo voy a poner aquí. ¿Veis? Es también así como transparentoso, pero tiene como destellitos emplateados. Queda muy chulo. Gracias, mami. ¿A qué edad compraste tu primer labial? Bueno, pues el primer labial que compré creo que tenía unos 12 años y, bueno, la culpable número uno de que yo me comprara ese labial es mi tía Mari Carmen. Mi tía Mari Carmen, que no me ve, pero si me llega a ver en algún momento, pues nada, hola tita. Mi tía Mari Carmen, que yo creo que es de las tías así más presumidas que yo tengo, resulta que siempre usaba un labial de Margaret Hector, de estos que eran con el packaging. El packaging era marrón entero y donde se unía la parte del tapón, era un filito blanco. Era de Margaret Hector en la gama normal, porque ahora hay muchísimas colecciones anuales y a veces hay dos o tres colecciones al año de maquillaje, pero antes no, eso hace 20 años no había. 20 años y me acabo de dar cuenta de que ya han pasado 20 años, joder, qué vieja soy, ¿no? Total, que me voy por los cerros de uguedad. Pues nada, que me compré ese que era un color marroncito labio, nude, completamente normalito y de lo que sí que me acuerdo es del olor característico de esas barras de labios que eran así olores como dulzones y bueno, me encantaba, me encantaba y cada vez que veo ese tipo de pintalabios me acuerdo de mi tía Mari Carmen. Así que nada, tenía 12 años. En definitiva la respuesta es que tenía 12 años cuando me compré el primer labial. ¿Y cuál es el labial más caro que tienes? Creo que de este labial ya os he hablado alguna vez, es este de Shiseido, que el tono es así, es como el Viva Glam 5, porque yo fui al stand de MAC y bueno, lo vi, es un estilo, es un estilo, no es exactamente el mismo, pero es parecido. Es un color bastante ponible, por ejemplo, para novias y os digo para novias porque bueno, se lo regalé a mi amiga para su boda, el que yo tenía y yo me compré este nuevo y este me parece que es la tercera vez que lo compro porque en otra ocasión creo que se lo di también a alguien o lo regalé o alguien me lo vio, se lo antojó y se lo di, una cosa así. El caso es que, bueno, este es el más caro, creo que sale entre 20-25 euros y bueno, no lo volveré a regalar, no es por otra cosa, es porque no tengo dinero para comprarme otro, pero bueno. ¿Y cuál es el más barato que tienes? El labial más barato que tengo es cualquiera de los de NYX, así, este por ejemplo es el Saturn, ya sabéis que son colores muy bonitos, muy ponibles, bueno, hay más ponibles, menos ponibles, hay millones de colores y bueno, creo que por internet rondan entre 1,50 euros y 2 euros y pico y bueno, estos son los más baratos y la verdad que son bastante buenos. ¿Labial rosa o rojo? Yo soy una amante de los labiales rosas, pero bueno, también comentaros que tengo rojos y el rojo así más llamativo que tengo, rosas tengo millones, pero el rojo así más rojo que tengo es el Russian Red de MAC, no sé si está así o así porque estoy un poco alejada de la cámara. Y bueno, deciros que es el rojo por excelencia y es completamente mate, se llevan ahora muchísimo, por eso os lo enseño, porque bueno, que sepáis que MAC tiene este rojo hiper mate, pero es un rojo rojo. ¿Quién es rojo? Pues ese tipo de rojo es. ¿Qué es lo más raro que has hecho tú con un labial? Bueno, pues lo más raro que he hecho yo con un labial es pintar y decorar la parte trasera de un sofá. Mi madre todavía me lo recuerda y me regaña por ello y creo que lo hice con tres o cuatro años. Así que nada, yo guardaba un artista dentro y lo saqué a florecer con tres años. De la bronca que me echaron lo guardé y ya nunca más lo he vuelto a sacar. Así que bueno, pues eso es lo más raro que he podido hacer con un labial. ¿Y qué labial me recomendarías? Pues yo un labial que recomiendo siempre es este de Shiseido. Es caro, pero bueno, la calidad merece la pena. Dura muchísimo en el labio y los colores que tienen son realmente bonitos. Pero ¿qué pasa si tengo que aconsejar uno que sea calidad-precio? Bueno, pues cualquiera de NYX, por ejemplo, de esto de los Rom Lipstick, pero lo malo es que estos no quedan mucho en el labio. Y cualquiera de Kiko. Estos son la gama más baratita, pero hay muchísimas más gamas y va subiendo, según la calidad, pues va subiendo un poquito el precio. En Kiko hay un millón de colores, hay un millón de terminaciones, mate, brillo, espejo, tal cual, metálicos. Hay de todos. Entonces, si tuviera que recomendar una marca por calidad, precio y cantidad de formatos y tal, sería Kiko. Si fuera por barato y que más o menos cumpliera unas expectativas, serían los Round Lipstick de NYX. Y si fuera algo que fuera muy bueno y que durara mucho y que estuvieran estupendamente bien, pero que fuera un poquito más elevado de precio, serían los labiales de Shiseido. Bueno, y hasta aquí el tag. Ya solamente me quedan las nominaciones. Bueno, pues nada, voy a empezar a nominar así a varias compis y nada, espero que lo hagáis y que no os escaqueéis, ¿vale? Así que nada, voy a deciros a quién nomino. Te nomino a ti, Jessy. Bueno, pues os voy a dejar aquí el canal de Jessy. La nomino a ella porque me encantan sus vídeos largos y me encanta la forma de explicarse que tiene, esos colores tan característicos que ella usa. El rojo putilla. Me encanta también esa forma de explicar la calidad de los productos. Esto es una mierda que me encanta. Pues estas cosas de Jessy a mí que me encantan, ¿por qué? Porque de tú a tú, oye, es como si nos estuviera hablando de frente así, de amiga, de colegueo con un cafecito o una Coca-Cola. Y nada, bueno, pues estaríamos allí en plan hablando tal y esas cosas me gustan mucho de Jessy. Que bueno, que si tiene que decirlo lo dice y si no, pues no dice nada y se acabó. Me encanta a Jessy por todo eso. Así que estás nominada, tía. Voy a nominar también a Nuku. ¿Por qué? Porque me encantan las reviews que hace, son muy completas, dan bastante información de las cosas y bueno, que me gusta mucho como es. Y bueno, creo que me paso la mitad de los vídeos hablando de ella, ¿no? Bueno, pues voy a dejar por aquí también el canal. Y nada, no os perdáis sus reviews porque lo hace muy requete bien. Y bueno, tengo ganas de ver que la diales me enseña. Y bueno, voy a nominar también a Moni de la caja sorpresa porque me parece una chica que es súper elegante, es una chica preciosa que se saca muchísimo partido y me encantan todos los looks que hace, todos los outfits que hace en su blog y me encantan los vídeos que nos enseñan cositas y entonces pues tengo ganas de ver qué labiales me quieren enseñar. Bueno, aquí no podía faltar la piciosa mía, mi piciosidad, que es María Sonorona, que es un encanto de mujer y que es súper cariñosa y que me está ayudando mucho y que, bueno, pues se me cae la va hablando de ella. Así que nada, la voy a nominar a ella por si me quiere enseñar las cositas del tag. Y bueno, así vemos labiales y cosas de estas y como también me parece una chica que tiene muchísimo gusto, pues nada, a ver qué nos enseña. Y bueno, quiero nominar también a una chica que esté al otro lado del charco. ¿Por qué? Bueno, pues porque así podemos ver cosas que a lo mejor aquí en España pues no tenemos. ¿Y a quién voy a nominar en esta ocasión? Bueno, pues voy a nominar a Purpurina. Purpurina. Sí, Purpurina. Creo que se llama Constanza y bueno, no sé si es su nombre o es su nick. El caso es que, bueno, espero que me contestes y me resuelvas esta duda existencial que tengo. Y nada, pues tengo ganas de ver, a ver qué me puede enseñar. Esta chica, para las que no la conozcáis, es chilena y hace unos vídeos preciosos. Para un look, ella siempre tiene una historia que contar. Y bueno, ahí lo dejo para que vayáis viendo vídeos suyos y no le perdáis la pista. Bueno y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Espero que, antes muerta que sin rimel, le haya gustado mi tag. Y a ver, a ver si vamos haciendo el vídeo todas, porque esto es bastante interesante. Todas tenemos algo que mostrar y bueno, a ver qué sacamos de bueno a esto. Bueno, pues nada más. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!